Muy buenas a todos, aquí seguimos de nuevo con Valescientes Si amigos, hoy vengo y estoy aquí con cara y cuerpo de mapache atropellado por dos camiones seguidos Pero no pasa nada, la vida es dura y aquí seguimos Básicamente estoy por aquí para deciros que ya me han operado, estoy bastante bien, la cosa ha salido muy bien La operación se complicó un poco pero nada, nada de que preocuparse y al final todo, bla, como la seda Así que bueno, tengo que estar todavía dos meses básicamente con el brazo en cabestrillo Es decir, con el brazo aquí metido en L, sujeto y sin poder moverlo mucho para que todo lo que me han metido en el hombro Pues acople bien y esas cosas, cosa que me está costando bastante Porque me cuesta dormir con la costilla rota que no os podéis ni imaginar, es una auténtica locura Pero en resumen, estoy bien, estoy aquí y bueno, no voy a grabar mucho contenido todavía porque no estoy en condiciones Pero hoy me he acercado a casa y he dicho, voy a hablar a esta gente, voy a comunicarme con ellos A decirles que estoy bien y que todo sigue adelante Y bueno, espero que dentro de poco ya pueda grabar con más tranquilidad, mover el brazo Pero claro, eso no vamos a ir todavía a mes y medio que no nos lo va a quitar nadie Y bueno, poco a poco cuando me encuentre un poco mejor y ya sea capaz de dormir bien Y no tenga la cara de mapache atropellado Ni cara, ni barba de esta de vagabundo de 17 días Pues bueno, básicamente intentaremos subir más contenido, cosillas Muchas veces me habéis pedido que suba 60 segundos Yo creo que esta sería una buena ocasión para hacerlo Y a partir de ahí seguiremos viendo pues todas las novedades que hay de dobles y demás Voy a aprovechar que hoy voy a estar una mañana aquí en casa Porque, bueno, normalmente estoy en casa de mis padres ya que, bueno, pues tengo muchas dificultades para poder moverme Así que a lo largo de esta mañana voy a intentar grabar varias cosillas Voy a mirar a ver cosillas de daules que han salido, de Universeing que ha sacado un nuevo parche Y alguna otra cosilla más que os pueda interesar Búsquenle por ahí, echaré un vistazo o grabaré algo Y así por lo menos a lo largo de la semana me echaréis un poquito menos de menos Así que espero que os vaya todo bien, sobre todo mejor que a mí Y nos vemos en un futuro Venga, nos vemos gente, que ya queda menos